a la lista en posición con la otra mano listo está muy lejos está usted está muy cerca aquí ve por allá ok cuidado el palo tienes que dejarlo parado no tienes que moverlo listo listo dejaste mal el palo vos tenés que dejarlo parado o sea cuando saliste tenés que asegurarte que el palo quede también bien que te puede caer mejor sin llena ok listo listo él sigue 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 otro listo ok ahora sí vamos en juego ya el que va saliendo va saliendo ok quítatelo quítatelos está muy liso los crocs iba a decir que ellos también me encontré unos crocs ok listo está bien está bien ya lo dejó mal dejo le llegaba día 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 ya le enseñó para que está listo 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 se tardó h pregunta es un poquito más a los cuatro un poquito ahí 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 ok comenzamos muy cerca gustavo un poquito para que esto juntos de junta c muy mucho mucho muy cerca muy cerca muy cerca muy cerca muy cerca muy cerca un poquito lejos ahí así va así va porque estoy más lejos ok listos ok tenemos dos finalistas grupo número 4 por favor ok vamos con el ensayo listos listos ok ahora sí vamos con el juego ya lo agarraron ok listos y qué tal uno va a alcanzar y va a caer y el de ellos va a ser sí 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 y Ok, campaña empate se repite, démosle. Allá, listos. Si es mala leche, chugas, los dos salieron. Entre Julio y Pejo, porque Julio les alcanzó, miren, miren. Está gordo por eso. Este ha estado bueno, los grandes van. Choco también. Hoy no he puesto los recursos de contacto. Acelera, acelera, chico. ¿Qué le pasó? Bien, bien. Ya, ya dejé la vuelta. La edad dejo, la edad. Vaya, quedan cuatro. Está mareado. Está mareado, está. Mariano. Ok, listos. ¿Listos? 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 Es que tiramos, lo hacen así. Es como ya uno agarran eso, otra vez. Es que iba más rápido. Ok, déjame, déjame, déjame. Es que es muy cerca que abusillaron. Ahorita están hacia cerca, no están vivos. ¿Listos? ¿Listos? No, está bien, está bien, está bien. Vaya, ya. Es que el círculo, sigan el círculo. Ahí me va. Ahí me va. ¿Dónde está el círculo? Es que cabal deberían estar en las cuatro puntas del círculo. Cama. 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 ¿Listos? Vale, déjame, 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 ¿por qué pararon, pues? ¿Por qué se le cayó? ¿Por qué se le cayó? ¿Ya va a quedar la rama de carro? ¿Listos? Vaya, Julio. Ok, tres. Muy cerca, muy cerca, muy cerca. Ok, ¿listos? Más atrás, Choco. Ahí vamos con el pie. Déjame, 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 se lo pasó llevando. Déjame otra vez. Uno, dos. Vaya, siempre, Rochelle. Vaya, entonces tenemos, estamos al grupo número cinco. Hoy sí es confiable. Cama. Ya ves, Julio. Mañana te espero en el gym. Cama, yo nunca quiero ver otra vez participando. Vaya, Rochelle, ¿listos? Esta es prueba por ahorita, para que se adecuen. Velocidad, Nayeli, velocidad. Ok, ¿listos? ¿Listos? La dos, las dos, las dos. ¿Listos? ¿Listo? Tiene que hacerlo recto. Es que se pierdo. ¿Por no, 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 es recta la norma? Ok. ¿Listo? Outra vez, otra vez. Ensayo, ensayo. Ah, la llena. La llena, Nayeli. Quitaste la cieja, hace caso. No, porque el hierro. ¿Cuál? Ah, entonces, ajá, tiene que ser. y otra vez otra vez hasta que hagan los movimientos listos listo listo y listo y está la silla no pero quizá de la tal vez está estorbando está dejando con sin sin al rival bajo listo listo para hoy sí vamos en juego ok ok ahora sí la que vaya saliendo va para afuera que va a ganar ya ok listo voy allí no la norma aunque ya van a ver posición sí creo que sí otra vez otra vez otra vez póngase bien en los puntos para estos dos están muy abiertos para acá para ahí ok hoy sí listo te tardaste en llegar hija tres quedan tres quedan tres muy cerca ahí sí y y y y y y y y y ahora Ahora sí ya vamos a la ronda final, a la ronda final. Necesito que el capitán mande a, que los capitanes manden a un número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco, total cinco. Del grupo uno manden a uno, del grupo dos manden a uno, del grupo tres manden a uno. De los dos calificados manden a uno, pues vaya. Igual que en la elección del capitán. ¿Qué más vos vas? Ah, ya la regaron. Llevan de ventaja con susto. Vaya, vamos a ver, ¿a quiénes tenemos ahorita? A la Isi, a la Chiclín, a susto, al palo de susto. La Nayeli. Una chiquitita. Vaya. Allá arriba hay una escoba para niños, le traemos el palo. Vaya. Escuchen bien, por favor. Me hubiera faltado uno, el grupo de Kiko. ¿Qué se dice, bichito? Sete para allá. Kiko, ¿a quién vas a mandar? ¿Vos o Gustavo? Sete para allá, sete para allá. Berkí. Creo que la piscina está. Deja el bebé. Ah, pues, por decir un anime de Gustavo. Dale, Gustavo. Palo de Gustavo. Palo. No, ese es, papi. Está abotado. Gustavo. Este es. Gustavo. Vía cama. Yo lo repito. Ay, cama. Si hubiera cambiado, me lo gustó. Gustavo. ¿Está bien? Si hubiera cambiado. ¿Qué susto? Ah. Para, para, para. Vaya. Vamos, Gustavo. Vaya. Vamos, Capi. Vamos, Capi. Vamos, Capi. Escuchen bien. Escuchen bien. De este grupo van a calificar tres a la final. Esos tres automáticamente ya llevan premio. ¿Ok? Ok. Vaya. ¿Listo? Vaya. Vaya, este es el ensayo. Pues vaya, era un ensayo. Vaya, este es el ensayo, déjamele. Vaya la cara, ¿qué le haces? El A.B. Tienes que ver a ese bichito, porque hay bichito malito que vos, oíste. Miralo a él, miralo a él. Ok. Gustavo, no te distraigas. Ok, miralo a él, miralo a él. Look at him. Ok. ¿Listo? ¿Listo? Choco afuera. Choco afuera. Daisy, tenés que hacer bichita vos, está bien, yo he estado. Vos, vete aquí, ve. Un paso más adelante. Un paso más adelante. Un paso más adelante. Un poquito. ¡Vamos, tonto! Vamos, tonto. Espérate, espérate. Vaya. El siguiente que salga. Voy y yo, me dejamos agirlo con sus pitos, y resulta que a él le tocó.